dejar la víbora chillando, porque yo no soy dueño de la verdad absoluta y siempre le he dicho a usted no me crea ni a mí a ojos cerrados. ¿Qué está pasando en Coahuila? Bueno, pues lo que viene a continuación tampoco se lo vaya a creer a ojos cerrados. Le agradezco mucho a dos amigos que son youtubers, que son gente comprometida con la gente de a pie, que nos pueden también ayudar a tener claridad de lo que está pasando allá o por lo menos debatir sin censura. Le agradezco mucho al querido Carlos Federico de Conexión MX que esté con nosotros como ha estado por muchos años y te agradezco mucho, Carlos, porque sé que a lo mejor podemos chocar con nuestras visiones, pero siempre con el respeto y con la claridad de que nos mueve la gente, la gente de a pie. ¿Cómo estás, querido Carlos? Muy bien, Vicente Serrano, y muchas gracias por invitarme a tu programa, a tus órdenes. Gracias, el querido Carlos Federico Hernández Pérez, y también ya llegó a quien respeto y admiro, don Albino Córdoba, del canal ACM, canal cincuenta y cuatro, a quien tengo mucho que no lo veo en las mañaneras. Querido Albino, también te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? A ver si tenemos por ahí a don Albino, me dicen que por cuestiones de conexión creo que salió del sistema. Ahí está, ese don Albino, ¿cómo andas? ¿Qué pasó con ustedes? Oye, y este pelón que está ahí aquí, ¿qué pasó contigo? Carlos tiene mucho que no te veo. ¿Cómo estás, Vicente, querido amigo? ¿Cómo te va? Feliz año a los dos. Gracias, gracias. Oigan, a ver, déjenme poner sobre la mesa. ¿Qué caramba se está pasando en Coahuila? Ustedes están allá, en el norte del país, yo me paso más tiempo o en Sonora, o acá en la Ciudad de México, y no quiero que la gente vaya a pensar que una opinión de tu servidor es una imposición, ¿no? Pero sí creo que hoy el presidente fue el que dejó la víbora chillada. Ni el adiós me dio, me mandó un papel, y no quiero que vayan a andar haciendo campaña con mi nombre, y yo respaldo al ganador del método que yo propongo desde siempre. O sea, más claro ni el agua. Pero eso no quiere decir que se demerita el trabajo que hizo Ricardo Mejía Verdeja como subsecretario de seguridad, que fue muy eficaz, era hombre de muchas confianzas del presidente. Yo creo que por eso le dolió más que se fuera por la puerta de atrás y ni siquiera se haya despedido de él. Que tampoco cerremos los ojos ante los desplantes, los resbalones del candidato de Morena, Armando Guadiana, el senador. Me tiro por la ventana, mi querido Carlos, mi querido Albino. Está muy cabrona la situación allá en Coahuila. ¿Cómo la ven ustedes? Empiezo contigo, Carlos. Pues la situación de aquí de Coahuila se ve desde que se escoge a un candidato perdedor. Lo que pasa es que aquí el señor Armando Guadiana es un personaje muy apático para la sociedad coahuilense. Un hombre que se ha burlado de nosotros en constantes ocasiones, donde se ha presentado del abrazo y de el respaldo que le da cuando hacía su proselitismo preelectoral aquí en este estado con la señora Xochitl Galvez. Y veíamos también cómo pues aplaudía la candidatura y que fuera el elegido al señor Monreal, que nosotros ya sabemos qué significa Monreal en este momento, pues causó la apatía de los coahuilenses en ese momento y el desentendimiento de una sociedad que pedía un cambio en estos momentos. La situación de escoger a un perdedor que ha perdido diputaciones, que ha perdido la alcaldía en el 2021, se postuló para ser alcalde de Saltillo y perdió un hombre, vuelvo a repetir, yo no sé por qué se empeñaron en querer poner a este senador y que también hay que decirlo también, detrás de él hay un superdelegado expanista llamado Reyes Flores Hurtado, el cual es su suplente en la senaduría, ya en el escaño que tiene ya en la Cámara de Senadores. Oye, oye, Carlos, yo entiendo, yo entiendo tus exposiciones, tus planteamientos, pero entonces estás diciendo que el presidente se equivoca? No, el presidente de la República juega su papel y juega su papel desde el punto de vista donde se encuentra desde el poder ejecutivo. Ahora, tiene que defender el presidente desde su postura en la cual se encuentra en estos momentos, no meterse en las relaciones de lo que es el partido de Morena. Mario Delgado la jugó muy bien. Mario Delgado, que hay que entender también, no llegó a la presidencia de Morena por voto popular de la gente del movimiento, sino por un acuerdo entre el Trife y un acuerdo entre el INEI con Lorenzo Córdoba Vianelo. Llegan aquí a Coahuila y ponen, pues, a un aliado de ellos. El presidente de la República tiene que respetar los acuerdos que ya se tomaron ahí en ese lugar. Imagínate al presidente desde el ejecutivo haciendo las críticas necesarias. Creo que no se vería antidemócrata en estos momentos, pero nosotros estamos aquí, Vicente, para ver los lados oscuros que el presidente, lo que el presidente no puede decir por su figura que él tiene. Nosotros sí lo podemos expresar desde este lugar. El presidente hoy lo dijo y creo que hay equivocaciones de Ricardo Mejía Verdeja al final del camino, pero tenemos que partir desde un principio para llegar a un final de una equivocación. No sé qué opina aquí mi gran Albino Córdoba. A ver, Albino, danos tu opinión. Bueno, está interesante el tema Coahuila. Esto está interesante porque, a ver, si tenemos una lectura general de lo que pasa en Coahuila, pues tal pareciera que la contienda es entre Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana Tijerina. Creo que no hay otros aspirantes. No han dicho lo mismo de Baristo Lenín Pérez Rivera, que va al Partido Verde y Unión Democrática de Coahuila, que es la UDC, y que es otra fuerza política que pulveriza el voto. Eso es un hecho. Manolo Jiménez, el abanderado del PRI, PAN y PRD, pues tampoco es un peso completo. Es nada más el heredero del trono de los Moreira y que tampoco puede encantar victoria. El tema Mario Delgado, por supuesto que tuvo mucho que ver. O sea, se echó encima a más de la mitad del consejo político estatal. Le han llamado Mario Trinquetes, le han llamado Mario Tranzas, lo han acusado de vender candidaturas. Y en ese contexto surge la figura de Ricardo Mejía Verdeja, que en un principio es que fue el que hizo movimiento con la sociedad, con los morenistas, y logró crear una fuerza bastante importante. Tan importante que lo tomó en cuenta el Partido del Trabajo, porque creo que la equivocación hubiese sido, ¿por qué hablan de traiciones? Y la verdad, pues es un partido aliado, ¿dónde está la traición? Que no se despidió el presidente. Aquí hay que ver la lectura entre líneas. ¿Por qué el presidente no habla, no mencionó el nombre de Guadiana? El presidente conoce a Armando Guadiana, por supuesto que lo conoce. Le hizo reclamos airados allá en la mina del Pinavete, en aquel accidente del que todos dimos cuenta. Armando Guadiana Tijerina trae muchos pasivos, trae muchos problemas. Vamos a traer una cola muy larga. Él ha dicho, incluso está documentado, que Miguel Ángel Riquel Mesolís es el mejor gobernador de todo el país, de todo México. Que detuvo la violencia, que es el mejor. Pues no ha dicho de la deuda superior a los 36 mil millones de pesos que nos endilgó a todos los coahuilenses. Entonces, un personaje tan cercano a Manolo Jiménez, candidato del PRI ANRD, cercanísimo a los Moreira, aunque dicen que es Contreras, no, es de los Moreira, es moreirista él. Y Mario Delgado saca una encuesta que pone en duda no solamente el proceso Coahuila. Creo que aquí es donde se tiene que considerar, se tendría que ponderar que 2023 es la antesala al 24, con este tipo de decisiones que tomó Mario Delgado y que lo han acusado de haber vendido la candidatura y de haber vendido la plaza, para poner a un candidato débil. Guadiana es un candidato débil, no es un candidato fuerte, no tiene base social. Lo siguen... Nada más déjenme jugar al abogado del diablo aquí. Échame. A ver, tú estarás de acuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el hombre más informado y enterado de México. Por supuesto. Ustedes me están diciendo que se lo chamaqueó Mario Delgado, porque básicamente me están diciendo que Mario impuso, que Mario vendió, pero la realidad es que el presidente está avalando este proceso, no es la primera vez que dice que hay que respetar los resultados de la encuesta. Yo por eso digo que para mí, en mi opinión, se caen las críticas a Mario Delgado cuando el presidente avala, entendiendo pues que es el hombre más informado y enterado de México. ¿O no? No, en este contexto no. Y te voy a decir por qué no. Porque a Mario Delgado le tuvo que lavar la cara el presidente prácticamente, porque tiene que mantener el método de las encuestas que el presidente creó. Y Mario Delgado, esta no es la primera vez, vimos el caso de Nuevo León, con una candidata tan floja que perdió de calle. El caso de San Luis Potosí es, creo que, paradigmático en ese contexto de cuando no hay una candidatura fuerte, las fuerzas políticas, en este caso de los aliados, lograron el triunfo en San Luis Potosí. Aquí en Durango, con Marina Vitela, la impuso igual y sucedió lo mismo. Aquí se debió haber ganado Durango y no se logró ganar por lo mismo. Que el presidente esté bien informado, sí lo entiendo y sé que está informado. Pero forma parte de un juego político en el que el presidente, pues no se va, o sea, le tuvo que lavar la cara, así, así. Entonces se equivoca el presidente. En el, en la, en la, es que no designó el presidente, designó un grupo político que es Mario Delgado y su equipo. Ahí, fíjense, fíjense que, eh, sin tener que, eh, eh, indagar mucho, escarbar mucho, Mario Delgado, y ahí te va, Vicente, así de ese vuelo, y ahí les va. Si a Mario Delgado le lavó la cara al presidente porque se la lavó y validó la, pues, la elección porque la selección de Guadiana, nada más díganme cuándo el presidente nombró a Armando Guadiana. Bueno, ni siquiera dice el nombre. Si esto lo permiten, y creo que no va a poder llegar a tanto, Mario Delgado puede sacar en la encuesta del veinticuatro a Ricardo Monreal, porque es de ese equipo, de Ricardo Monreal. Y aquí entra en juego. ¿Tú crees? Yo tengo, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos, ¿eh? No, bueno, pero ¿dónde está la gente de Ricardo Monreal? Pues, ya lo tienen que incluir en las encuestas, ¿sí? Lo tienen que incluir en los eventos. Por supuesto, por supuesto que podemos tener datos diferentes, pero déjenlo y verán que en el veinticuatro, si no puede con Coahuila, ¿cómo va a poder con, con las corcholatas? Estamos hablando de los pesos completos de Morena. Entonces, aquí Coahuila, en el contexto político-electoral, la lectura que podemos darles, el Partido del Trabajo se agarra de un candidato que sabe que tiene fuerza. La militancia de Morena está dividida, eso es una realidad. ¿Quién le quita votos a quién? ¿Cómo fue la jugada? Ese es el fondo del tema. O sea, ¿qué tanto peso tiene Mejía Verdeja? Pues, les ganó la sección treinta y ocho del CENTE, que es aquí local, estatal, y les ganó la sección treinta y cinco del CENTE al mismo hermano, a Carlos Rocayo del Charly, a Carlos Moreira. O sea, sí hay trabajo de base, eso no se puede negar. Ahora, que el presidente es, es Guadiana. A ver, te la cambio. ¿Guadiana es el candidato del presidente? El presidente está, vamos, el presidente lo que dijo es... No, es más, yo creo que el candidato, pero yo creo que el candidato, fíjense nada más, y voy a darle la vuelta a la mesa y le voy a pedir a don David y al equipo de producción que me digan cuánto tiempo más nos podemos extender, porque si no, los voy a tener que invitar a Sin Censura Nocturno, porque no estaba necesariamente pactada esta mesa con don Albino y con don Carlos, el buen Charly de Conexión MX, pero yo los respeto tanto que le dije a César, hay que buscarlos porque ellos son los que están allá. No pretendemos nosotros imponer nuestra visión. Eso es lo sabroso de Sin Censura, pero ahí les va. Híjole, a ver, ¿cómo? ¿Por dónde le entramos aquí? Es que está sabrosísimo el debate. Yo creo que el candidato del presidente era Ricardo Mejía Verdeja. Yo creo que la simpatía, la confianza, la tenía Ricardo Mejía Verdeja, pero al no ganar la encuesta, el presidente no puede pasar a la historia como un antidemócrata, no puede pasar como un autoritario, y dice, pues ni modo, la encuesta es la que manda, a pesar de que yo creo, esa es mi opinión, se la tendríamos que preguntar al presidente, que él tenía más simpatía y más confianza por Ricardo Mejía Verdeja, que ahora se siente desilusionado el presidente por la forma en que se va Mejía Verdeja. Pero bueno, ahí te la dejo, mi querido Carlos, para seguir con la conversación. Nos dejaste enchilado, pero coincidimos en lo mismo, coincidimos en lo mismo, pero qué casualidad que Laila Yamilé, presidenta del Consejo Estatal de Brenas, con 37 consejeros de los 72 totales en Coahuila. Desconoce esa encuesta que todavía no quiso sacar a la luz pública Mario Delgado, a pesar de que se lo pidieron, que cuál fue la metodología en la cual se llevó, porque la efervescencia que se vive en este estado es diferente. Tú puedes hacer un sondeo ahorita y meterte a la página de Facebook, Facebook del señor Armando Guadiana y ver todos los comentarios que tiene ahí. Y te invito a que veas que más del 90 por ciento son a favor de Ricardo Mejía Verdeja en la página donde él está emitiendo su candidatura, todo lo que está haciendo hoy en día. Y te vas a la página de Ricardo Mejía Verdeja y te invito a que hagas un sondeo de todos los comentarios que están ahí a favor de quienes son. Ahí es para testear un poquito qué piensa la gente del estado de Coahuila, la que han menospreciado al día de hoy. Ese es el problema. ¿Qué hizo Mario Delgado para menospreciar a esa gente? Pues, ¿en dónde hizo la encuesta? ¿Con quiénes? ¿Con cuáles mil quinientos? Eso es lo que le cuestionaron los mismos consejeros de Morena en este estado. Y la presidenta, qué casualidad que el día de hoy apoya a Mejía Verdeja y se presenta ayer en el acto de campaña. Fíjate nada más, la presidenta del Consejo Estatal de Morena está del lado de él y 37, o sea, más del 50 por ciento de los consejeros de Morena en este estado se van a apoyar a Mejía Verdeja. ¿Qué está pasando? Ellos saben, ellos saben. Ahora te hago otra. Alrededor de 15 mil personas marcharon con Ricardo Mejía Verdeja dándole la muestra de apoyo. ¿Qué muestras de apoyo ha tenido en este estado el señor Armando? ¿Y eso va a cambiar los 15 mil personas que salieron a respaldar por haber dejado Morena? ¿Tú crees que eso vaya a cambiar? ¿Eso vaya a cambiar respecto a qué? Sí, o sea, que si después de lo que dijo el presidente, que lo pinta como un malagradecido, que se va por la puerta de atrás, que dice el presidente, no acepten que se haga campaña con mi nombre, si ese respaldo a Mejía Verdeja dejará de ser ese del que estás mencionando. Claro que va a haber repercusiones al respecto. Es lo que estamos esperando el día de hoy. Lo que dijo hoy el presidente de la república, claro que va a traer repercusiones en las simpatías que estaba teniendo Ricardo Mejía el día de hoy. Pero esperemos a ver qué para estos días. Aquí lo que está menospreciendo y el presidente de la república sabe que perdió, porque lo mismo pienso yo, que creo que al vino también Ricardo Mejía Verdeja, era el favorito del presidente de la república, pero de manera marrullera, que es hasta lo que hoy han explicado los que están dentro de, vuelvo a decir, los consejeros de Morena en este estado, dice que de manera marrullera, impusieron al señor Armando Guadiana. Le ganaron al presidente y el presidente, como es un demócrata, dice, está bien, ya perdí. Y lo que hace Ricardo Mejía Verdeja el día de hoy, creo que sí es una equivocación irse con solo un papelito y no irse con la bendición del presidente. Eso sí es un duro golpe para el obradorismo. Albino. Pues yo creo que sí trae la bendición del presidente. Yo eso opino, porque no le ha dado vuelo a Guadiana. Ahora, eso de no utilizar el nombre también se lo dijo a Guadiana. Y Guadiana, si no utiliza el nombre del presidente, ¿con qué gana? ¿Con el de Monreal? Yo la verdad no creo. Mira, va a ser una elección competida, eh. Coahuila va a ser una elección competida más allá de esta situación que se presenta el día de hoy, porque en Coahuila hay un hartazgo social con el PRI. El PRI ha gobernado a tranzas y mudanzas. El PAN aquí nunca ha gobernado Coahuila. Y la alianza PRI en Coahuila, pues el PRD no existe ya aquí en Coahuila, es morena. Y creo que se va a cargar en el lado de Ricardo Mejía Verdeja y en el tema de Guadiana. Guadiana con los liderazgos. Y Ricardo Mejía Verdeja con otra parte de los liderazgos está fragmentado. ¿Quién va a ganar? O sea, si uno de los dos declina, que sería lo ideal, eh. ¿Por qué Ricardo define, Ricardo Mejía Verdeja? Es que a veces luego se entiende que no, es que él está con él. No, no, no. Ya nos vamos a un proceso de precandidaturas donde, pues, los eventos más fuertes los va a tener el que tenga la gente. Ahora, el PRI en aquí le apuesta al billete, a la compra de votos. Unas embarazadas, ratón loco, todo lo que ya sabemos. Pero la gente está harta, eh, en Coahuila. Eh, exigían que llegara la cuarta transformación. Oye, oye, Albino, me dicen que está en vivo y en directo en estos momentos, eh, Ricardo Mejía Verdeja. ¿Lo vemos y lo escuchamos? Adelante, adelante. Que como lo hicieron los chuchos en el PRD en su momento, él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas, a tratar de colocar sus negocios, sus consultorías en los aspirantes y cuando puede desviar la información y el curso de las cosas, terciversa, faltando a la confianza que le han depositado. Hoy le es muy fácil acusar y yo me preguntaría, hoy cuestión a un partido aliado, como es el Partido del Trabajo. ¿Por qué el Partido del Trabajo es bueno en el Estado de México y sería malo en Coahuila? A su incapacidad y su corrupción de procesar el proceso de Coahuila de Mario Delgado, también es claro que los partidos aliados no vieron en su candidato una opción de cambio para Coahuila. Y esto es claro porque Armando Guadiana es cómplice de los Moreira. Miren ustedes, aquí está, con Miguel Riquelme, el gobernador actual, y con Manolo Jiménez, el candidato del PRI. Hay un amaciato. Bueno, creo que se ha caído la transmisión de Ricardo Mejía Verdeja y precisamente me da la pauta para preguntar lo que venía. No la estamos recontra, con mucho respeto y por mi grosería, pero no la estamos recontra cagando. Estamos hablando de la traición de Ricardo Mejía Verdeja, del noviazgo de Armando Guadiana, que si eso no es el líder del obradorismo Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila, que si no es un esquirol Armando Guadiana, como en algún momento me lo dijo en una entrevista a mí, del PRIismo. ¡Y puta madre! De todo hablamos, pero dejamos vivitos a los que se han chingado a Coahuila por tanto tiempo. Los Moreira, que hoy andan en el PRI-AN-RED. Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, agarrado de la mano de Marco Cortés. No hablamos de Riquelme, que tiene sumida la gente con la bota en el cuello. De los desfalcos de los Moreira, del PRIismo que nos ha tenido a Coahuila en el hoyo. ¿No andamos orinando fuera del vacín? Pregunto para los dos. Primero te escucho a ti, Carlos, y después a don Albino, si me permiten. Bueno, queda claro que el estado de Coahuila lo entregó Mario Delgado al PRI. ¿Qué negocios hay dentro de, qué intereses hay dentro de un minero que lo único que le interesa es eso, el dinero? Porque él es un empresario. Eso es lo que terminamos cerrando. Bueno, desde mi punto de vista, lo que termino ya cerrando esto, que aquí los fuertes intereses del conservadurismo empresarial, entre ellos el señor Guadiana, terminaron por negociar el estado, sabiendo que Guadiana no es un candidato que le pueda jugar a la par a Manolo Jiménez, el entrenado que está ahorita por el PRIismo y el Moreirato. Sabían que Ricardo Mejía Verdeja, el favorito del presidente, era el que podía desbancar a los Moreirato y era un candidato, ahora sí, con el cual le tenían bastantito miedo. Había que poner un hombre débil. Aquí lo que hay que preguntarse, ¿qué fue lo que negoció Mario Delgado para que ocasionara toda esta situación en la cual estamos viviendo? Yéndonos a la raíz, creo que a Mario Delgado no le interesó Coahuila para poderlo ganar. Al presidente sí le interesaba en su momento, pero le ganó el parpadeón. Todo parece indicar que hubo un gran negocio por ahí, Vicente Serrano. Vamos a ver y escuchar nuevamente en vivo y en directo a Ricardo Mejía Verdeja, si me permitan, amigos. Hoy hago entrega de mi vida al pueblo de Coahuila y ya no me pertenezco. Pertenezco al pueblo de Coahuila. Me he despojado de un área de confort, de la sumisión a una decisión antidemocrática, pero creo que esto va a abonar también a que se revisen procedimientos. Yo soy un convencido que así como hay consultas directas con voto para temas como la revocación de mandato, el tema del aeropuerto, el tema de las reformas, como hoy los sindicatos pueden elegir libremente a sus dirigentes, también se debe de elegir libremente por voto a los candidatos. Las encuestas son instrumentos, pero no son la Biblia ni son la última razón, sobre todo cuando hay tantos intereses en juego como los ha habido en mi querido estado de Coahuila. Del candidato hoy o precandidato de Morena, porque se ha expresado soezmente de mi persona, con un lenguaje de cantina diciendo que soy poco hombre, yo no voy a caer en las provocaciones y menos con una persona que casi es octagenaria. Mi respeto, pero sí decir que está muy claro lo que él representa. Él representa la corrupción y cobardía es hacerle fraude a los trabajadores mineros de sus empresas. Cobardía es despojar a los campesinos y ejidatarios de Arteaga de sus tierras. Cobardía es hacerle fraude a una institución bancaria del gobierno, dijo como Bancomex, a quien la defraudó y por la cual fue detenido y encarcelado durante un tiempo. Esa es la realidad y la historia de personal de cada quien lo conocen los coahuilenses. Y por eso la gente dijo, no puedes dejarnos sin una voz opositora frente a esta situación. Y si bien hoy es cierto, el PT puede ser un partido que no tiene los votos suficientes, hoy el pueblo pone y el pueblo quita. Y el pueblo de Coahuila tiene la capacidad de elegir en su momento al tipo de gobernante que quiere para la entidad. Hoy nadie es dueño de los votos. Por ahí oía yo que vas a dividir y que vas a fraccionar como si los ciudadanos fueran barajitas que se pueden colocar en recipientes, como si fuera un pastel que se va a repartir. Hoy nadie tiene dueño, los ciudadanos son libres. Cuando creen en un proyecto, votan por ese proyecto. En 2017, por ejemplo, la alternancia en Coahuila iba a llegar por el lado del PAN. Pero el PAN hoy es palero del PRI. Y hoy hay miles y miles de coahuilenses que no se sienten representados. Hoy nadie es dueño de los votos. Hoy los ciudadanos son libres. Hoy la gente decide. Y yo apelo en su momento a mis paisanos coahuilenses. Son momentos donde pongo por delante el corazón, donde me despojo del conformismo, donde enfrento con valentía y con valor civil el juicio de la historia y la voz y el respaldo de mis amigas y amigos de Coahuila. El tigre coahuilense ya despertó. Es un tigre leal, pero un tigre que quiere dignidad, que tiene orgullo, que tiene valores, que tiene corazón. Ese es a lo que yo apelo y el tiempo nos dará la razón. Yo he cumplido mi comienda con mucha responsabilidad. Soy un agente de valor y de valores. Y reitero mi gratitud al presidente López Obrador. Él encabezó en Tabasco en su tiempo el éxodo por la democracia en la década de los 90. Él sabe lo que son las luchas locales. Él sabe cuando hay excesos de los gobiernos locales. Y él nos puso el ejemplo. Hoy quizá en este momento hay otros factores. El tema de la sucesión del 2024, que de algún modo a Coahuila lo ha tomado como rehén, pero esta es una decisión estrictamente local. Es una decisión de los coahuilenses. Y a los coahuilenses, a los hombres y mujeres valientes de Coahuila, es a quienes yo me someto en esta hora crítica de la historia de Coahuila y de México. Que Dios nos bendiga a todos y la lucha sigue. ¿Cómo ves, Albino? El mensaje de Ricardo Mejía Verdeja, haciendo obvias referencias al discurso que ha manejado por mucho tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el del Tigre, el de ya no me pertenezco. Bueno, ahí están las declaraciones de Ricardo Mejía Verdeja en un día muy complicado. Escucho tus opiniones, Albino. Vicente, amigas, amigos de Cintura. Bueno, mire usted, el asunto de Ricardo Mejía Verdeja, creo que el enemigo no está en Morena ni está en el Partido del Trabajo. Al final son partidos aliados. Y es cierto, porque han dicho, oye, el Partido del Trabajo no tiene fuerza en Coahuila. El Partido del Trabajo como institución política no tiene fuerza en buena parte del país. Es uno de los llamados partidos pequeños, o si se quiere, morraya. Pero en un evento local, como es la elección en Coahuila, pues Ricardo Mejía Verdeja lo que hace es salir a defenderse, o sea, el ramalazo estuvo fuerte, para que el presidente Díaz, pues, ni siquiera se despidió y luego, pues, en lugar de irse, a ver, ¿por qué Armando Guadiana y su equipo no se van sobre el PRI, que es el enemigo o el adversario político? No, es que él nos va a dividir. No, es que nos está dividir. Ya póngase a trabajar, señor Guadiana, si quiere ganar algunos votos. La última encuesta que conocí traía Guadiana traía un 12 a un 15 por ciento, y Ricardo Mejía Verdeja traía de un 30 a un 35 por ciento, y Manolito Jiménez traía de un 45 a un 50 por ciento. Los últimos números que se han dado a conocer, aquí va a ganar el que tenga más votos, y tiene que haber una congruencia en el que hacer político, porque hasta, digo, el estar en encontronazos Morena, partido del trabajo, al final de cuenta, al final de cuentas son partidos aliados. Es cierto lo que dices, entonces el PT en el Estado de México, muy bien. En Coahuila no. No, así no es la, a ver, ¿por qué el Verde no se lleva a Evaristo Lenín Pérez Rivera, que está más ligado al Moreirato que Ricardo Mejía Verdeja? Creo que lo, la oposición en este caso, en este, en este aspecto, tendría que estar preocupada más con Ricardo Mejía que con Guadiana, ¿eh? Eso es una realidad. Si cambia el, el, el discurso y se enfocan, porque la gente quiere propuestas, la gente de Coahuila quiere quién le va a proponer y qué es lo que va a pasar, eso lo definen los electores. Pero si le siguen alimentando, porque es una estrategia, alimentar la división interna, que, que hay una división que nos vas a quitar los votos, pues creo que nadie le quita nadie, a nadie nada. Porque si hubo un, de origen, un problema, ese fue el de Mario Delgado, con, que se casó con Guadiana, por órdenes de arriba, porque ni siquiera era su candidato, el candidato de Mario Delgado era Luis Fernando Salazar, borolista él, de toda la vida. Y aquí es un pirurris de la política aquí en Coahuila, pues es de Torreón, hombre. Guadiana presume sus liderazgos a Tolini, que es otro pirurris, porque es a Tolini Murra, no es de cualquier familia, son de los millonetas de acá de Torreón. Hay que conocer el, el, el espectro general del Estado para decir, bueno, ¿qué tantas posibilidades podría tener Ricardo Mejía Verdeja, las que le dé su operatividad política y su equipo de campaña? ¿Qué tantas posibilidades tiene Guadiana? Si se dejan de cosas y se van sobre el peán, que esos son los adversarios políticos, les puede dar resultado a cual, a quien asuma responsabilidades sociales. No las tiene Guadiana, con todo respeto lo digo, y estoy abierto a una entrevista, a un debate, a lo que él quiera, para hablar del tema. Yo no estoy a favor de Ricardo Mejía Verdeja, yo he dado a conocer lo que pasa en Coahuila, un consejo político que respalda en su mayoría a Mejía Verdeja, liderazgos sociales como la sección 38 del CENTE y la sección 35 del CENTE, grupos empresariales, grupos de comerciantes, grupos de colonos, organizaciones civiles, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo, el que trae apoyo social se llama Ricardo Mejía Verdeja, y para que quede claro, ni siquiera lo ha podido entrevistar, creo que es más amigo de Carlos Federico que de un servidor, o sea, yo lo entrevisté una sola vez. Estoy hablando desde el punto de vista periodístico, periodístico, ¿qué pasa en Coahuila? UDC con el verde no tiene grandes posibilidades, sino de alcanzar alguna votación que le dejen suelta, y ojalá fuera la pelea más fuerte, electoralmente hablando, Guadiana, que se ponga a hacer su chamba, ¿por qué no critica al PRI si ahí es donde está el tiro? Lo decía Vicente Serrano, creo que estamos mirando fuera de la olla, ¿eh? Estamos fuera de la olla, ¿eh? Porque el adversario está enfrente, no está dentro. Al final de cuentas, pues cada quien va a elegir en libertad, a Coahuila le urge que llegue la cuarta transformación, nos urge, los PRIistas han tenido con la bota en el cuello a la sociedad, aquí todavía reparten leche, carteras de huevos, mandiles, playeras, así compran el voto. Ojo, ciudadanos de Coahuila, aquí nos han dado migajas toda la vida, el señor Riquelme acaba de reestructurar la deuda del Estado, más de 36 mil millones de pesos, que es una aberración para los índices de pobreza que tiene el Estado, los campesinos no ven llegar la suya, o sea, eso es lo de fondo, el empobrecimiento, las obras de relumbrón para echarse millones, millones y millones de pesos a la bolsa, es demencial. No es que, Mejía Verdeja, los adversarios están en el PRIAN, no están en Morena, ni están en el PT, ojalá que tengan en cuenta eso a la hora de las propuestas políticas, porque si estamos enrollados en un tema que es entre iguales, por decirlo de una manera coloquial, o apropiada, en un tema electoral, que da para mucho, da para mucho, Manolito Jiménez no es invencible, es el hijo político, entrenado político de Riquelme y de los Moreira, es una monarquía chingado, la de Coahuila. Aquí el rey Humberto nombró a su hermano, el rey Rubén, y el rey Rubén nombró a su chofer, porque me consta que era su chofer, Miguel Ángel Riquelme, y Miguel Ángel Riquelme nombra candidato a la monarquía moreirista a Manolito Jiménez. No, son chingaderas, puedes aguantar todo eso, y llegan a lo mismo. La gente sabe que solo en tiempos electorales les dan sus latas de pintura, sus despensas, el frijol con gorgojo, y les resuelve problemas. Se acabó la campaña y se les acabó todo, y a robar a manos llenas. Entonces, muy interesante lo que comentabas tú, Vicente, o sea, no, el adversario está allá, no está dentro. Por lo que acabamos, un discurso más, un discurso más centrado en lo que es la contienda política, la contienda electoral. Aquí los adversarios están en el piano, aquí los adversarios son los Moreira y su candidatito Manolito, porque todo es pequeñito. O nos ponemos truchas, o estos carajos van a seguir haciendo de las suyas en este estado que ya requiere un cambio. Voy a decir algo en, en, por lo que has dicho tú, por lo que ha dicho Carlos, y les agradezco, Carlos Federico Albino, por llegar a esta cita en Sin Censura, en, en aras de la transparencia. Sí, yo también creía que Ricardo Mejía Verdeja era la mejor opción, porque aquí hemos sido críticos, durísimos, del senador Armando Guadiana. Pero, más allá de una candidatura, creo que la defensa debe de ser del método de selección de candidatos. Mi opinión es, aquí está mi opinión solamente, no me crean ni a mí ojos cerrados, que si se apoya en este momento bajo las condiciones a Ricardo Mejía Verdeja, que en su momento dije, era el candidato que yo veía con mejores ojos y con mejores posibilidades, se estaría dando la espalda al proceso que se viene para el 2024. Esa es mi opinión, y creo que las formas de Ricardo Mejía Verdeja no fueron las correctas, porque si no, no hubiéramos visto y escuchado lo de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para la reflexión de todos, yo solamente cerraría con un cuidado, porque en lugar de que, como diría Paco Ignacio, nosotros se la metamos doblada, camaradas, en las urnas, al PRI, que está literalmente en una esquina y a punto de ser noqueado, le damos las herramientas al PRI para que el dinosaurio siga moviendo la colita. Y no he de ser yo el que se quede callado para decir que todos, todos necesitan hacer una autocrítica rumbo a la grande en el 2024. Y en este momento, revisar, reflexionar, debatir si se puede recomponer el camino en Coahuila. Y me refiero a Guadiana, me refiero a Mejía Verdeja, me refiero al liderazgo en Morena, al interior del partido. Porque los coahuilenses ya no se merecen más de esta chingadera llamada PRI. Urge la alternancia en aquel Estado, como urge la alternancia en el Estado de México. Espero que haya sido claro mi punto. Aquí creo yo que no estamos ni a favor ni en contra de algún, de uno o del otro. Estamos por el proceso que nos llevará al 2024 en unidad o en un desmadre. Mi querido Carlos Federico, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta mesa de diálogo. Ojalá que se repita y que se repita pronto porque este tema no, no creo que se vaya a apagar así de la noche a la mañana. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes, mi querido Carlos? Y también para las transmisiones que estás realizando en tu canal de YouTube. Pues muchas gracias por invitar. Un saludo a toda tu audiencia, claro. Somos Conexión MX, estamos en Twitter como Conexión MX, estamos en Facebook y en YouTube y hoy ya estamos en Instagram. Los invitamos a ver todo el contenido que tenemos y lo que va a suceder en estos meses en el Estado de Coahuila que se pone calientito y como dijo Vicente, es el preámbulo para el 2024 y mucho cuidado porque aquí ya se cocinaron cosas nada agradables. Gracias Vicente y muchas un saludote mi gran Albino que es mi mentor el que me inició en esta odisea. Oye, ya nos toca vernos. Claro. Cabrones, amigos, ya nos toca vernos ya sea en Coahuila con la cobertura o cuando vengan a la Ciudad de México, pero de que los voy a visitar muy pronto, ahí les encargo que nos reciban con la chela, perdón, que nos reciban como amerita la situación. Mi querido Albino, ¿por qué no sobramos también invitando a la gente a tus trincheras, mano? Claro que sí, Vicente, un placer estar con ustedes, estar en con toda tu audiencia. Me pueden encontrar en ACM Canal 54, me pueden encontrar también en Facebook como Albino Córdoba Noticias y en Twitter con ACM Canal 54. Habrá mucha información. Coahuila está en el centro del debate político electoral para bien. O hay una introspección seria, una reflexión seria, o nos carga el payaso. Amigo Vicente, nos debemos ver cuanto antes. Un placer estar contigo en esta transmisión y con ustedes, con tu audiencia, por supuesto. Y con el gracias Albino. Pues sí, pues el que te habla, mira, yo también me estoy ya quedando pelotas. No, 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 Vicente, no, no, tampoco presumas, eh. Andate lo mismo puedes tú presumir, Vicente. Bueno, mi querido Albino, mi querido Charly, nos vemos pronto. Cuídense mucho, buenas tardes. Gracias. Pues así, con broche de oro cerramos esta transmisión de Sin Censura. Hoy nos extendimos, ya son las dos de la tarde, eh, a nombre de Toño, a nombre de Ceci, a nombre de Don David, a nombre de todo el equipo de Sin Censura, Nayeli, Liz, eh, Yael, Cintia, Alejandro, Alexis, y los compañeros que vienen más tarde en Sin Censura, para armar Sin Censura Nocturno, muchas gracias. Espero que estas mesas de diálogo sirvan para hacerles, eh, ver con claridad que nuestra intención no es de imponer nuestra visión. Que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Provechito, nos vemos al rato. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.